¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy TrainHuntDude, estén bienvenidos A ver, sí, ya Que malo que no, tengo ahora la caja de apoyo que normalmente suelo tener Porque sí, como decía, costumbre siempre suelen botar cosas que literalmente no saben el verdadero uso que tienen Y yo no tengo ahora la caja de apoyo, así que Tengo que buscar una forma para evitar que no se me caiga A ver, tengo que ver algo por aquí Se puede hacer como base sólida ¿Qué tal es esto? Es un poco parecido Perfecto ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy TrainHuntDude y sean bienvenidos a Overdrive vs. ESPYES Para que se hagan una idea, este juego originalmente fue desarrollado por... Xavi, alias Chinta Ya es un conocido en lo que viene siendo la comunidad de Fire Emblem De Fire Emblem en español Y bueno, ha hecho este juego El Overdrive vs. que es como... En parte es Fire Emblem, pero en parte no lo es Lo hizo como un programa distinto, o sea, no es lo que viene siendo la típica herramienta de RPG Maker Y encima de eso es para PC Claro, no es un emulador, es de que me vayan a preguntar Tal Tal Y como tal, estoy literalmente grabándolo Este primer capítulo Es la serie A ver Cosas que tiene esto Ya que es La configuración está al 100% Lo extra tenemos Personaje, no hay nada, sale música No hay nada No hay nada Y por cierto, la canción que suena es una referencia a la canción de niña del Blazing Squad Así que, bueno, vamos a probar Dificultad pastel Dificultad para jugadores con poca experiencia o que quieren ser una experiencia relajada Las unidades de las derrotadas vuelven y experiencia por dos Normal Dificultad reducida, las unidades de las derrotadas vuelven a la vida Dific... Difícil Dificultad recomendada para una experiencia equilibrada y las unidades derrotadas no vuelven a la vida Hardcore Dificultad para los que buscan desafíos, las unidades derrotadas no vuelven a la vida y se obtiene la mitad de la experiencia Rosa Negra La dificultad más celebrada en las mismas reglas que en el Hardcore pero con más enemigos Vámonos obviamente a lo difícil, no quiero irme por las rutas sencillas directamente Noi sabe cual fue la causa de todo el mundo Mundo Pasaba el día con normalidad, no había sucedido nada extraordinario cuando Como de la nada todo terminó, la gente empezó a desaparecer del mundo conocido y aparecer en un lugar distinto Un lugar que no era su mundo Lo que quedaba es el armado al ver como los personajes a su alrededor desaparecen sin más Los que se desvanecieron entraban en pánico al ver que se encontraban respectivamente en un lugar muy distinto Todo no obstante tenía algo en común, todos llegaban a ese mundo con un arma Eso no obstante no era el único misterio de ese extraño universo Por cierto, me gusta el diseño del mundo post apocalíptico que se utilizó Ok, como dije antes Navi ¿Dónde estamos? Este lugar es muy bonito, Xavier has sido tú quien me has traído hasta aquí Por si acaso en este juego hay mucha referencia a Xavi Y por así decirlo, su nombre en la vida, el nombre de Xinta Así que no, no se extrañen de que haya mucha referencia a él en el mismo Xavi? No, no está Preocupado por no ir a Xavi, empecé a caminar por ese hermoso paraje En mi torpeza no fue hasta que empecé a caminar que me di cuenta que tenía algo en mi mano Y esto? Pura Pasaba por el hermoso paraje y llegué a un lago Fue cuando me acerqué a la superficie que empecé a asustarme, de verdad ¿Cómo es esto posible? Mi rostro, mi pelo, mis ojos, no era lo que estaba acostumbrado al ver en el espejo Por cierto, otro detalle que tengo que mencionar es que La gran mayoría de los personajes que participan en esto son, por así decirlo En este juego son conocidos de Xavi, o sea La gran mayoría tienen nombres de suscriptores o de, por ejemplo, personas que Xavi ha conocido Por lo tanto, no se extrañen que haya más de una referencia a él Este no era el cuerpo que compartía con Xavi Y Shinta Y los demás Alguien o algo los había separado Y muy seguramente entendí por qué no podía ir a Xavi No estaba de verdad Si esto es un hombre no tiene ni la más mínima gracia ¿De quién ha sido la idea, Shinta? ¿Cómo haya sido tú? No te la perdonaré Por si acaso, Shinta también es el mismo Xavi, pero... Hay que interpretarlo Shinta, personaje real, Xavi, personaje Ya Bueno, todo lo único que podía hacer era gritar hasta terminar llorando Pasaron unos minutos antes de que pudiese recuperar mínimamente la compostura Pensé que estar sola pudiese ser tan horrible Capítulo 1 El Nuevo Mundo No tiene sentido que siga aquí De encontrar a alguien que no pueda ser la única que está en este lugar Cominé rodeando el lago, pasando la colina Y tuve la fortuna de encontrar una aldea En una pequeña aldea rural había muchas casas y también mucha gente No obstante había algo raro en algunas de ellas Hay mucha gente que quizás pueda ayudarme Disculpen Bienvenida al Nuevo Mundo Antes de nuestro Señor y Creador, por favor, esperen instrucciones Típica reflexión del título Anciana ¿Qué? Bienvenido al Nuevo Mundo Bienvenido al Nuevo Mundo Mundo de nuestro Señor y Creador Por favor, esperen instrucciones Deja de repetir lo mismo Estás perdiendo el tiempo, jovencita Baja Baja Mundo Pero hay que tener en cuenta que está mal escrito Baja Mamut O sea, en vez de decir Baja Mundo Dice Baja Mamut Bueno Mundo Mis disculpas, no era mi intención asustarte Me llamo Baja Mamut Un placer Y eso de ahí es Bienvenido al Nuevo Mundo Al Nuevo Mundo El Nuevo Mundo de nuestro Señor Ya cállate Enciana Algo Mi nombre es Na... Debería ser mi nombre Se ve, no está, pero Se lo podría causar malentendido Y si luego, él aparece sin más Y nuestro cuerpo cambia Al suyo, ¿Va todo bien? Si, estupendamente, mi nombre es Nabi, encantada Dije, Bahamamut Que nombre tan raro ¿Sabes que es este lugar? Me temo que sé tanto Que sé tanto como tú Estaba tan tranquilo ocupándome De mi menesteres Cuando de repente aparecí en medio De un bosque, menesteres ¿Qué coño es eso? Lo único Que tenía conmigo Eran mis pertenencias de momento Y esta lanza ¿Una lanza? Por lo que puedo Por lo que puedo Ofrecer tu llegada aquí con un bastón Somos muchachos en... Somos muchas en esta aldea, varias Son como este bicho raro Lo dicen en la frase Pero si ves a alguien con arma Es que es una persona Suena peligroso Mentiría si dijera que me gustaría Que haya tantas armas a mi alrededor Pero... Está todo muy tranquilo Para saber por cuánto tiempo Cerra la boca Imbéciles Nota ese... Más o menos... Que... Pusieron la mayúscula Para que sonara como un insulto Si, ya sabía que... Yo que esto no podía tardar Todos hemos llegado a un local desconocido Donde no sabemos que será de nosotros Es normal que los nervios estén afloz de pie Deberíamos intentar calmar a quien... Sea que haya gritado No creo que sea una buena idea No parece una buena idea Pero supongo que no hace... Nada... Nada... Sería todavía peor Heraldo Todos vamos a morir Estamos atrapados En quien sabe donde Rodeados de estúpidas marionetas parlantes Lo que os estoy diciendo es que si quieren vivir más Que el resto tenéis que hacer con lo que es suyo Tenemos armas Los fuertes unidos a mi Nos quedaremos con toda la comida Y haremos lo que nos... Nos de la gana con las mujeres Sucia escoria Aquí no hay ley No hay policía Podemos hacer lo que queramos Los hombres de verdad unidos a mi Los cobardes huir y morir ante mi hacha Había un hambre agitando a la multitud Y muchos estaban asustados Como es normal No obstante muchas otras asentirían a él Yo no moriré así como... Así Hacer mi sitio Sucia... Esto... Tiene mal mismo la pinta En ese instante la piel no me empezaron a temblar Y no sabía que era lo que debía hacer No obstante entre la multitud Entre la multitud salía una niña pequeña que debe tener unos 2 o 14 años Y se encaró del líder Se hizo unos cobardes ¿Eh? La mejor forma de sobrevivir a esto es trabajando junto y cooperar No saben lo que nos espera ahí Hemos... Estar... Unidos Pero en lugar de eso Resignados a morir y haciendo... Haciendo... Estupideces antes de que os en... Jengue la hora ¿Y esta niña? ¿De qué va? Mira la mocosa si crees que me va a temblar la mano a la hora que sepa tu cabeza... Sea del resto de tu cuerpo Por cierto... Eh... Ya saben que... Ella también es... La miembra de la comunidad de Fire Emblem Y bueno... La skin de ella es Lunaria Unanino Inténtalo y te convertiré en un cubito de hielo ¡Amenazona Miss! Si parece que vayas a ponerte a llorar en cualquier momento En ese instante supe que tenía que hacer Que tenía que estar... No era... Una idea de Isosato Pero era... Lo que me dictaba el corazón ¿Navi? ¡Déjala en paz! Pero... ¿Qué? ¡Ey! Tú no estás... Nada mal... Mal de ver Esta niña tiene razón No sabemos lo que... Nos espera Pelé entre nosotros Es una Isosote Por cierto... Hay que ser sincero Navi tiene una skin de Elica Pero con un cabello... Un tanto... Distinto O sea... El cabello de Elica se ve como... De color cosa Marrón Que por cierto... No le queda nada mal Igual que el de Ela Que se parece a Nanino Pero es de otro color Escúchala Llevala No me des el abrazo Verás... Esta muy buena No soporto a las protestonas No te tengo miedo ¿Y qué piensas hacer con... Detenerme con... Pegar... Det... Hacer... Detenerme y pegarme con tu bastón? Jajaja Te deten... Tendremos juntas Estás... Estando cansada Tenderme... Quizás tenga que usar... De ejemplo... Para mostrar el resto... Vamos en serio... Mira de todo... Desde el trío... Bahamut... Bahamut... Y tú pareces fuerte... Vienes con nosotros... ¿Verdad? No lo siento... Pero... Voy con las chicas... Estas ganas... La alta de la molinaza... Eh... Vendrá una forma... De tirar tu vida... A la borda... Jajaja No me maldete presa... Yo también estoy asustado... Y dispuesto a hacer locura... Para ser... Lil de aquí... No obstante... Creo que tu plan... Es suicida... Hablarte... Con una zorra sola... Que vamos a matar... No lo es... Llámalo instinto... Pero creo que entre... Estas dos... Puedes cargarse... A todo tu grupo... Estás demente... Llámalo... Como quieras... Voy a hacer... Lo que haga falta... Para sobrevivir... Y acá... Se acabaron las tonterías... Vamos a enseñarle a estas cretinas... En este... En este mundo... Es... Matar o morir... Gracias por venir a ayudarme... Tranquila... Todo... Va a salir bien... Mi nombre es Navi... Y este es... Baja Mamut... Mi nombre es Zela... Por cierto... Esto de... Hacer los marcos de conversación... Como se sienta... Más... A tipo de personaje... Pienso que es una muy buena idea... No te preocupes... Puedes luchar... Cuando dije... Que... Las convertiré en cubitas de hielo... Lo decí en serio... Que os hagan amigas... Está muy bien... Y todo esto... Pero tenemos serios problemas... Aquí... Por lo que veo... La mayoría de los enemigos... Usan Asha... Y esto será un dolor de cabeza... ¿Por qué dices eso? Triángulo de armas... Asha gana... Asha gana lanza... La lanza... Gana espada... Y la espada gana Asha... Tener ventaja... En el triángulo... Aumenta 2... Aumenta tu daño... En 2 puntos... Y reduce... De daño... En 2 puntos... Y aumenta tu precisión... Y evasión... En 20... Baja Mamut... Lleva lanza... Con lo que tiene ventaja... Contra varios enemigos... Así es... Así es... Todo... No os preocupéis... Soy duro... Como una roca... De todos modos... De modo que... Aun teniendo desventaja... Os... Protegeré... No pretendo faltarte el respeto... Te agradezco que te hayas puesto... El celular y todo eso... Pero... Me preocupas con... Tredo Elemental... ¿Cuadra qué? Ah... Oh... Esa... Ya me lo sé... La... Gana... La de fuego... La gana... El agua gana... La del fuego... La del fuego... Gana la tierra... Y la de tierra... Gana el viento... Y la de viento... Gana el agua... Lo que dice... Lo que dice... Es cierto... No obstante... Elemental... No están vinculadas... Únicamente... A la magia... Sino... A las personas... Esta... Mi hermano me contó... Una vez... Que se puede distinguir... A las personas... Según... Su forma de actuar... Y según sus actos... No es algo escrito... En piedra obvia... Pero... Puede saber... El elemento de una persona... Observándola... Y puedo preguntar... Cómo es relevante... En un combate... Lo es... Mucho... Tu forma de ser... También dicta... Tu forma de pelear... Eso... Puede ponerte en desventaja... Da igual... Lo fuerte... Es que... Si tu rival... Tiene un estilo de combate... Te pone en situación... Desfavorable... La ventaja... Tenía... La ventaja... En el cuadro elemental... Es vital... Pero... Puedes reducir tu daño... Recibida a la mitad... Y aumenta tu poder... De ataque... En un 50%... Mmm... Eso es mucho... Y deja de... La mayoría de esos... Tipos... Tienen... Ventaja elemental... Contra mí... Me temo... Que ese es el caso... Por otro lado... El y yo... Tenemos ventaja contra él... Tranquilo... Baja... Navi... Baja Mamu... Yo me ocupo de todos... No seas imprudente... Puedo curarte... Pero... No revivirte... Te ayudaré... Pero antes... Necesitaré conseguir una espada... Intenta hablar con algún aldeano... Que no quiera luchar... Quizás consigas... Un arma de tu... A tu medida... Y ella... Y yo te cubriremos... La espalda... Hasta entonces... A ver... Tu tienes... Espada viento... Espada viento... Baja Mamu... Tiene arma de tierra... Fuego... 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 Esto de aquí tiene... Fuego... Y aquí también tiene fuego... Tu tienes tierra... Tu... Entras aquí... Andamos a la aldea... Y esta es muy mayor... Para pelear... Al llegar a este mundo... Me dieron que esta espada... Pero a mi no me sirve de nada... Toma jovencita... Seguro te le das... Mejor uso... Ten también... Te daré unas monedas... Por venir a visitar esta... Eh... Suidad... Obtenemos una espada de agua... Y... 500 monedas... Hmm... Este video está cerrando... Me preocupa... Obviamente... Eh... Quédate... 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 Pongámoslas aquí... Y... Aquí... Tornando enemigo... Hmm... Tornando enemigo... Tornando enemigo... Mmm... ¿Verdad? Cera de daño... Treinta... Vuelto Experiencia Te pongo aquí Dándote valesión La vida da un 20% Aquí Perfecto A ver No voy a jugármela Aquí Espero que no No alcance los dos Perfecto Tiene uno Cuatro Cuatro Muy bien Nadie Por cierto Hay que mencionarla Aquí existen las habilidades de Fire Emblem Por lo tanto Como pueden ver Algunas cosas son muy Útiles Porque puedo hacer cuatro ataques consecutivos Con un personaje Primer level up para navio Buen trabajo Baja Mammoth ¿A qué vino? ¿A qué vino de eso? ¿A qué vino de eso? ¿A qué vino? Perro A ver Que hay otro de espada Necesito a Baja Mamut Para aquel lado No, no alcanza Quisiera atacar al DH, pero Espera Ahora si Buen trabajo A ver Necesito encargar Encargarme de los dos restantes O sea, nos ganaban por ventas enemigas Pero ahora ya Como están solos Ya los peleles No serán la gran cosa Buen crítico, no ve Buen crítico A ver Y murió Ah, sí Leberon Ahora a ver Puedes cargar el T9 Ella Dime No Me preocupa de eso Espera que Y ahora Y ahora Pim Uno Buen trabajo ¿No? Que esperan Maldita Maldita Cómo se me aseguró que tenga esa vuelta Muy dolorosa Pues me temo que Quien va a morir va a ser tú Y ahora Con esto y un bizcocho Terminamos No tienes ni idea de las cosas pronunciables que voy a hacerte cuando acabes contigo Me temo que quien va a morir va a ser tú Oh, no puede ser No puede ser Segunda la verdad para nadie Parece que lo hemos conseguido Tu hice Regla número una La paz Dame un minuto Regla número una La paz Y felicidad Siempre hay que ayudar a los que no lo hacen Regla número dos El machismo es horrible Hay que Errarcarlo Regla número tres Espera ¿Qué se supone que estamos haciendo? Regla número tres La justicia Y amor siempre triunfa La justicia y el amor siempre triunfa Que eso es total Esa simponia Bueno Perdón la broma Pero Si Están haciendo referencia a tal simponia En estos mismos instantes Hay que ver el Bahamut Nunca te enteras de nada Luego de la batalla Empezaron a decir tonterías en pleno Medio del pueblo E intentó sacar De la sonrisa a la gente Al principio Daban pocas vergüenzas Pero Era Lo puso muy fácil En un sal Lo pasó Demasiado tiempo Hasta que la gente Empezó a reír Y olvidar Lo que había sucedido Ese día No obstante Las risas No iban a durar Mucho Bueno Con esto ya hemos terminado El primer capítulo Así que Un video Un capítulo Así que Sin más que decir señores Espero que les haya gustado Este primer capítulo Lo de Override Versus E Spy Espero que les haya gustado Yo y yo soy Lorraine The Tool Pueden compartirme Sus opiniones Y Todo lo demás Y los veré En la segunda entrega De Override E Spy Así que Chao Chao Por cierto Méritos y créditos Lo sabe Muy buen juego Así que Bye Bye